Es el enviado personal del Papa a Irak. El Cardenal Filoni ha viajado dos veces allí para llevar el consuelo de Francisco a las víctimas de la barbarie yihadista del Estado Islámico. Dice que ante estos crímenes es hora de actuar. No sirven solo las palabras o las buenas intenciones. Hace falta una acción política y una acción militar proporcionada. No se trata de matar por matar. No debe ser así nunca, pero hacen falta mecanismos de defensa. El Cardenal Filoni fue anuncio en Bagdad de 2001 a 2006. Conoce bien el país y cómo la fractura en la convivencia es la raíz de esta situación. Pide que los cristianos sean ciudadanos de pleno derecho y no simplemente habitantes tolerados en su propia tierra. Todos me lo han dicho. Los cristianos son la población original y tenéis el derecho nativo de estar. Es necesario que la ley lo diga. Por eso, uno de los grandes problemas de Irak es que las raíces no están en el derecho de la persona, sino que todos interpretas según la ley del Islam y eso es peligroso. En sus dos viajes estuvo con cristianos refugiados. Asegura que poco a poco sus necesidades materiales se van cubriendo, pero habla de otras intangibles y más profundas. En mi visita me dijeron, no es que usted nos vaya a resolver los problemas, pero sentimos que no estamos solos. Pide además una reflexión al Islam para que camine verdaderamente hacia la promoción de la convivencia y la libertad religiosa. Si no hay una crítica histórica que cuestione qué quiere decir yihad, ¿debemos entenderlo como el uso de la espada y la conquista violenta? ¿O debemos entender conversión? Es decir, que me hago misionero de mis ideas, pero te reconozco libertad para aceptarlas o no. El Papa Francisco ha expresado en muchas ocasiones su deseo de viajar a Irak. El Cardenal Filoni dice que avivaría la esperanza de los cristianos perseguidos, pero la inseguridad y la violencia posibilitan por el momento la tan ansiada visita.